Bounce Te vamos a estrenar aquí con ustedes Muy bien, bueno, pues recuerden Un tema nuevo Show de Tropicana como siempre Fuerte aplauso por favor Las reinas Muchas gracias No intentamos, pero No pudo funcionar Mis penas Estas más Sin enamor Me dijiste Que no se te hamar Conmigo Si contigo me olvides Que él olvide Que no te busque Que no te llame Que otra persona Que le la llame La llave Tu humildad ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricia A la pared Salga a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mires De salto a otra Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Hoy va a hacer ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva? ¿Quién te lleva?